Mientras el gato no es... Bueno ya saben, ya llega el 3ZK, NBA Records Desde Armenia, Quindío, el eje cafetero, papá La Sub-13 Pero qué pasa, pana Aquí se escucha el sol Yo quiero felicitar al señor García 938 NBA Records, NBA Records Desde el Ki Niwa Califas, NBA y el GDO, aplastando sabantijas Uh-oh Y en el século que algunos han visto crecer Con Galefina, el show de medio peso Sé que copian, pa' mí son pestes Incapaces de escribir una lírica propia Esa es la era de... Elra de la Pisa, ¿Qué pasa? Sí Volte a la PAP y a que yo más hacer es el hit Sí Tiene energía, el río es diferente Un fin de ruas Ya llevando el río Le dijeron que la gente va a salir No hay fuerza, sin la mano al arriba ¡Ai! 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 Sienta que tiene récords, la familia. Sienta que tiene récords, la familia. Sienta que tiene récords, la familia.